Has salido elegido, has cogido tu parte del pastel, has cambiado de traje, te has vestido esta noche de mujer. Has perdido tu alma, has subido enseguida en ese tren, si crees que ganabas, otro tipo elegante para perder tu alma, has subido en ese tren, si crees que ganabas, otro tipo elegante me llevo dentro de un estrenso, la vemos, vemos esta canción, tú, tú me vienes como una especie en la vida, mezcló pastillas en el polvo, así ya no, todo es posible te has apoyado en la farsa volar, te has visto encerrado por acusados, pocos, pocos supervivientes y a tu catreza pregunta por todas las promesas que yo te di cuando todavía senté oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has vendido tu alma Has subido enseguida en ese tren Si crees que ganabas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!